Soy uno de los fundadores de CPEA en el año 1973. Y esta es nuestra institución, promotora de colegios como Sorana de Los Ángeles, Jorge Polar, de pedagógicos como Raúl Porras de Beranechea, Julio Chiriboga, el pedagógico Virgen de las Nieves en la provincia de Ciguas, el Instituto CPEA, CPEAN y la Universidad Peruana Simón Bolívar. Durante todo este tiempo hemos considerado que para el desarrollo del país es muy importante la labor de los maestros. Y hoy día que recordamos que el 6 de julio del año 1822 se estableció el Día del Maestro con el propósito de reconocer que los maestros entregan su vida para formar a las nuevas generaciones, para burilar sus mentes, burilar su espíritu y garantizar que el país siga avanzando. rendimos el día de hoy desde nuestra ubicación en CPEA, nuestro homenaje al maestro peruano y a los maestros que trabajan en nuestras instituciones. Les dejo un fuerte abrazo. ¡Feliz Día del Maestro Jolens!